Hola amigos y amigas de youtube, bienvenidos de nuevo al canal, y bien, en esta ocasión la segunda misión de Medal of Honor Warfighter con los ojos del mal, de acuerdo, que por donde nos quedamos, así que le damos, vamos, coño venga vamos, iniciar misión vamos allá, bueno, es un campo de entrenamiento para secuestrar un avión, bueno esto no, coño, pero la misión se basa en eso, de acuerdo Elena ¿Por qué me has colgado? Voy en coche, había un dulce ¿Conduzis y hablas a la vez? ¿Va ella en el coche? No conduzco yo ¿Quién conduce? Mi padre, siguiente pregunta Lo siento Lo sientes, lo sientes, siempre lo sientes No quiero pelear Vives para ello Bueno, y aquí empezamos ya la segunda misión Hoy, coño, todavía no Mother, Dusty, ¿qué ha pasado con vuestro punto de observación? Ni idea, material de demoliciones estándar, después llueven contenedores y nos metemos en un tiroteo con un helicóptero, estamos casi seguros de que no era la patrulla portuaria No lo fue, se encienden señales de SIGIN desde Manila a África Oriental, habéis cabreado a alguien con ese espectáculo pirotecnico ¿Alguna idea de quién es el tal? Es una lista muy larga, hermano ¿Qué tal si hacéis un favor a las OGEAS y os quedáis en ese puerto? A ver si reducimos esa lista Esto queda fuera del mando de la hermana, necesitamos aprobación desde muy arriba Ya la tengo Claro que sí, ¿qué te dicen tus recursos locales? Teníamos a un tipo, con nombre en clave Argirus, infiltrado en una célula en la península árabe Teníais a un tipo No tenemos noticias suyas desde hace meses, es lo que asusta Podría haber muerto, podría haberse pasado al otro bando, podría estar en cualquier parte Coquieta Bueno, vamos allá Esto es lo que nos quieren vender, de que así se secuestraron los aviones del 11S Supuestamente, ¿eh? No lo confirmo, pero es lo que nos quieren vender Y bueno, con este juego hubo bastante polémica acerca de muchas cositas que iréis viendo un poco más para adelante Lo guapo que es este hombre Guapo Y bueno, es lo que nos ayude 9 Sol Sí 哇 Bueno, aquí empezamos el campo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Ah, el zoom, cojones. Es que normalmente no suelo leer las indicaciones. Yo veo flechita, dice no dispara, y yo disparo. Dame munición, hermano. Gracias. Ahora voy a meter un tiro porque ya sabemos lo que pasa. Me dice, misión fallida. Y no mola. Bueno. Es difícil colar las balas por ahí, ¿eh? Es difícil. Coño, 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 coño. Y yo que difícil es, macho Por lo menos a la primera se me hace difícil Bueno, vamos a disparar a los otros lantes Eh, coño Cagan los putos Yo no sé que carador pone ahí Y hay gente que en un entrenamiento te dice, venga Y te ponen a dispararte, vamos Que con la puta Ah, vale, vale, que no había que matar los goones Estaba yo empeñado en que tenía que matarlos Bueno, y esa es la prueba más difícil, ¿vale? Que es el contrarreloj, digamos Del secuestramiento del avión Os voy a decir como sacaros el trofeo Aunque yo no me lo he sacado aún Eh, para sacarse el trofeo en esta parte Pues tenemos que apuntar a la cabeza de la silueta Y correr como un demonio Yo todavía no lo tengo A ver si me lo saco Aquí con vosotros Una Dos Allá vamos, ¿eh? Ante todo decisión Eh Mierda, mierda Cajo en la puta Ya no me lo saco Que lo cerrá ahí, que no Uy, puto Da igual Le damos por aquí Bueno, ya no me lo saco, ¿eh? Que lo cerrá ahí He perdido bastante tiempo ahí en el principio Y no lo voy a volver a intentar a ver También es que tengo mucha sensibilidad Apuñala, apuñala Venga, vamos Vamos Mierda, mierda Ya no me lo saco Ay, mierda Ya ahora sí que no Venga, vamos Bueno Pues Tendríamos que haberle disparado a todas las cabezas No, por culo Oh, 18 con algo Ah, no, no, no 25 segundos Pues que le den por culo Bueno, amigos Pues Si cogemos para allá Continuamos la lucha Si cogemos para aquí Le damos a volver a practicar Me he quedado en 29 No, 25 segundos Y bueno Si lo hacemos en menos de 18 segundos Tendríamos el trofeo Pero No lo voy a volver a intentar Aquí nos quedamos Y nada, amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado esta Segunda misión de 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 Medal of Honor Warfighter Y bueno Hasta ahora ha habido Poca acción en el juego La verdad Pero A ver Dame munición Pero bueno En el siguiente En la siguiente misión Es cuando ya empieza la acción Nada, amigos Espero que os haya gustado Yo voy a continuar a la lucha Me lo estoy pensando Bueno Continúa la lucha Venga Nos vemos en la próxima misión Hasta luego Peluca Esto no pinta bien ¿Qué cargas has utilizado? Huecas Para destruir el camión Y que parezca que ha sido Un tubo de gasolina defectuoso La secundaria no era nuestra No, no lo era El patrón de la explosión es diferente Y procede del interior del contenedor Esto confirma la teoría De los cargamentos explosivos Sí ¿Sabes a quién pertenecen? A una empresa fantasma de mierda en Dubái Con un montón de tráfico Entre ese lugar Karachi y las Filipinas El móvil que conseguiste Fue de gran ayuda Tengo que preparar Preguntártelo ¿Cómo estás? Salré de esta Cuando las cosas pasan a la política Quieren que dejemos de disparar Y empecemos a bailar Yo no bailo Recibido Así que ahora Vudu Dirige Meiko No le gusta como han salido las cosas Pero está listo Mejor que lo esté Están a punto de meterse en líos ¿Sí? ¿Me puedes contener? Ahora no Siguemos en contacto, hermano ¡Eh, Stan! Si no salgo con vida Dale esto a mi exmujer Es todo lo que recibirá Listos Ella ya tiene todo lo demás Un minuto Un minuto Sam Danza los botes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!